Todos quietos, arrancan los competidores, la partida un poco mala para No Getting Over Mead, se queda en los últimos lugares junto al uno Front Fairs, viene rápidamente por la parte externa el número 6, el caballo Espreso Caliente y por el centro Magnolia Boulevard, es el número 3 el que toma el primer lugar, ataca ahora por la baranda el esembar Tour on the Magic, en el tercero intenta meterse Espreso Caliente, en el cuarto de Ardanelos, en el quinto Front Fairs, mientras que el favorito No Getting Over Mead está en la última colocación, Magnolia Boulevard en punta, presiona Tour on the Magic, y está en cabeza a cabeza en 25 exactos, el parcial es cómodo para los primeros 400 metros, en el tercero aparece Espreso Caliente, en el cuarto Front Fairs, en el quinto aparece Ardanelos, mientras que el 4, No Getting Over Mead está en la última colocación, pero bastante cerca, solamente 4 cuerpos del primer lugar, se defiende Tour on the Magic en la punta, Magnolia Boulevard en el segundo, Espreso Caliente está en el tercer lugar, en el cuarto por la parte interna, Front Fairs pelea esa posición junto al favorito No Getting Over Mead, Dardanelos está último, pero repito, muy cerca del primero al último, 47-4 el parcial para la media milla, Tour on the Magic en punta, Magnolia Boulevard, Espreso Caliente, ya viene No Getting Over Mead a tratar de comprometerlos, y por la parte central de la cancha el caballo Dardanelos hace lo propio también por la baranda, Front Fairs se defiende Tour on the Magic por la parte interna, Espreso Caliente, Dardanelos, No Getting Over Mead, y también se une Front Fairs a la pelea, cuando ingresan ya a la recta final de Gosti Impar, domina Tour on the Magic con Miguel Vázquez, Dardanelos por la parte central de la cancha, trata de buscarlo y hace lo propio el 6, Espreso Caliente, Tour on the Magic en punta, Dardanelos por la parte externa contra el puntero que está crecido, con parciales cómodos y se les vino de punta a punta con Miguel Vázquez, ganó Tour on the Magic, segundo Dardanelos, tercero Front Fairs, cuarto Espreso Caliente, quinto No Getting Over Mead, último Magnolia Boulevard. Gracias por ver el video.